¿Qué es la estructura de decisiones? 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 Alif Supongamos que tengo una variable de tipo entero a la cual llamaré edad y a la cual daré un valor inicial de 18 Pongamos aquí una estructura de decisión Digamos que si la edad es mayor o igual a 18 Pues entonces imprimiremos utilizando la función printf Digamos eres mayor de edad Pues las leyes vigentes en República Dominicana consideran una persona mayor de edad si tiene 18 años o más Muy bien De lo contrario Else Recuerden que Else siempre se va a ejecutar en caso de que esta condición no se cumpla Si no se cumple la decisión Es decir, si el número que está guardado en edad no es mayor ni igual que 18 Se imprimirá un mensaje que dirá Eres menor de edad Muy bien Es algo bien sencillo Pues procedamos a ejecutar este programita Muy bien Pues al darle aquí a ejecutar Vemos como se cerró automáticamente la ventana Es algo que no queremos Para que la ventana no se cierre automáticamente Pues como ya habíamos comentado anteriormente Usamos la función system Y le pasamos como parámetro y entre comillas la palabra pause Damos aquí a ejecutar Y le damos nuevamente aquí a compile and run Muy bien Pues fíjense como Tal como nos estábamos esperando Aquí se imprimió Eres mayor de edad Pues edad ya vemos que es igual a 18 Y 18 sin lugar a dudas es mayor o igual que 18 Vemos algunos detalles Por ejemplo vemos que Press Any key to continue Sale en la misma línea Con una carencia de estética notoria Pues ya saben Podemos hacer algo simple Como mostrar un salto de línea Slash n Recuerden que hace un salto de línea De modo que aquí Estaremos viendo esa línea debajo Muy bien Ahora estaremos utilizando Los operadores lógicos Para hacer que esta expresión sea un poquito más compleja Muy bien Vamos a decir que esta condición será cierta Si y solo si se cumplen las siguientes dos proposiciones Primero la que ya teníamos Que la edad sea mayor o igual que 18 Pero también Que esa edad sea menor o igual a 65 De modo que Vamos a poner acá Un bloque Denominado else if Es decir Si no se da esta condición Entonces pasamos aquí Y vamos a poner una segunda condición Si La edad Es mayor que 65 Pues vamos a decir acá Que esa persona Está en edad de retiro Lo pongamos aquí Estás En edad de retiro Entonces fíjense Como dejamos la estructura else Es decir Que esta condición no se dio Digamos que La edad No es mayor que 18 O no es menor que 65 Entonces pasamos aquí Si esta condición no se da tampoco Pues entonces Es cuando se ejecuta El bloque else Muy bien Pues hagamos un poco de ejercicio práctico Para ver si estamos captando Estos conocimientos elementales Vemos aquí Que en esta ocasión La variable edad Vale 25 Entonces Al ejecutar este programa ¿Cuál de estas Tres Frases Creen ustedes Que se va a presentar En la pantalla Vamos a ver Vamos a ejecutarlo Le doy a execute Compile and run Finalmente Como ustedes se imaginarán Se imprimió Eres mayor de edad Porque 25 Cumple con esta condición Es mayor O igual que 18 Pero también Es menor O igual que 65 Muy bien Pues vamos a Cambiar esto Aquí pongamos Que la edad vale 70 ¿Qué creen ustedes? Que se va a presentar en pantalla Ejecutemos Ejecutemos esto Entonces Fíjense aquí 70 No cumple Esta condición Porque 70 A pesar De que cumple Esta primera condición Siendo mayor Igual que 18 Pero No cumple Con esta Segunda parte ¿No? Donde pide Que la edad Tiene que ser Menor O igual que 65 De modo que Esto no se cumple Pero Al caer aquí Él pregunta ¿Edad es mayor que 65? Si lo es Por ende Se dio la condición Y se imprimió Estás en edad de retiro Muy bien Finalmente Pongamos La edad de 15 años Y Al ejecutar Al compilar y ejecutar Pues vemos que Dice Es menor de edad Eres menor de edad Pues Cuando Ejecutamos el programa Y esta variable Edad Vale 15 Pues esta condición No se da Porque la edad No es mayor Ni igual que 18 Al intentar La segunda condición Tampoco se cumplió Porque la edad 15 No es mayor Que 65 De modo que Se ejecutó El bloque Else Ahora veremos La estructura Switch Que es bien sencilla Y ya verán Cómo funciona Digamos que Tengo una variable Entera La cual se llama Opción La cual representa Las opciones De un menú Es decir Si presionan La opción 1 Pues presentará Los contactos Y le dan a la opción 2 Hará otra cosa Le dan a la opción 3 Sale del sistema Eso es lo que estamos Simulando Esa variable De tipo entero Que se llama opción Tiene un valor inicial De 3 Pues vamos a utilizar Un switch Con esa variable Que se llama opción Fíjense La sintaxis Fíjense La estructura Del código Simplemente aquí Escribiré En el caso De que Esa variable A la cual estoy Haciendo el switch Tenga un valor De 1 Pues entonces Imprima Imprimiendo Listado De Estudiantes Entonces Al final De cada caso Debo de poner La estructura Break Si no pongo Esa Palabra reservada Si no escribo Break Ahí Pues entonces El saltará Y ejecutará También El próximo Caso Lo cual No es algo Que deseamos Hacer Muy bien En el caso De que Esa opción Que escogió Del menú Que estamos simulando Sea 2 Vamos a decir Solicitando Lista de Profesores Por ejemplo Y estamos poniendo Frases aleatorias Frases totalmente Arbitrarias Simplemente Para Demostrar Que si La variable Opción Tiene el valor De 1 Se ejecutará Esto Si tiene el valor De 2 Se ejecutará Esto O otro Y así Sucesivamente Muy bien Repito Debo de poner Break Al final De cada caso Pongo aquí El caso 3 Donde voy a decir En caso de que El usuario Marque la opción Número 3 Pues entonces Imprimiremos El mensaje Que dice Saliendo del sistema Pues luego de poner El break Aquí en el caso 3 Vamos a Trabajar La estructura Denominada Como default Que equivaldría A lo que En el if Conocíamos Como else Es decir Que si no se da El caso 1 2 Ni 3 Pues entonces Vamos a estar Imprimiendo Acá El mensaje Que dirá Opción Inválida Muy bien Pues vamos a Ejecutar Este código Al correrlo Pues vemos Que evidentemente Se imprimió El mensaje Que dice Imprimiendo Listado De estudiantes Es evidente Que este era El resultado Que esperábamos Porque la variable Opción Tiene un valor De 1 Y ya habíamos dicho Que en el caso De que esta valga 1 Pues imprimirá Este mensaje Si hacemos La pequeña Modificación Y decimos Que esta variable Tiene el valor De 3 Al ejecutar Nuevamente Este programa Vemos como Se imprime El mensaje Que dice Saliendo Del sistema Si cambiamos Este valor Digamos Que ponemos Un 8 Al ejecutar El programa Pues vemos Como se imprime Un mensaje Que dice Opción Inválida Evidentemente Porque no se cumplieron Ninguno de los casos Anteriormente Listados Y por esto Se cumplió La estructura Default Tengan pendiente Que en una estructura De tipo switch No puedo utilizar Operadores Relacionales Es decir Que estaría Totalmente Incorrecto Yo decir En el caso En que Sea Mayor que 37 Por ejemplo Hasta lo cual cosa Esta estructura Es totalmente Inválida Y ya se fijan Que si intento Compilar Pues me dice Acá Que hay un error De sintaxis El switch Lo vamos a utilizar Siempre Que sepamos Concretamente Cuáles son Los casos Que se pueden Presentar De lo contrario Si quiero Trabajar con Rango Si quiero Trabajar con Operadores Relacionales Pues debo De utilizar Un if Como vimos Anteriormente En este video Pues agradecemos Su atención Y esperamos Enormemente Que este video Haya sido De alguna utilidad Para ustedes Hasta la próxima